Pero el vicepresidente es el vicepresidente, estaba a cargo del gobierno. Si usted me pregunta si había cosas para festejar, a lo mejor había pocas, pero lo que mostró el peronismo en ese momento es una actitud de unidad de los principales dirigentes, asumiendo a veces la etapa marca de la adversidad. Y a veces hay que poner la cara para eso, es así, el fuego es así. Se pierde y se gana y hay que asumirlo. Yo tengo las emociones más atenuadas, tengo estilos distintos, pero... Bueno, debe ser producto de la edad también. ¿Qué edad tiene usted, senador? 62. ¡Uh, es re viejo! Sí, sí, es viejo. Hay algunos jóvenes que son más viejos que yo. Muy bien, muy bien. Pichetto, ¿cómo le va? Alejandro Bercovich habla, buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, usted decía que hay que revisar... Escúcheme, escúcheme. Quiero caliente. Venga, 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 venga. Viejo es el viento y todavía sopla. O sea, el peronismo tiene esas características, hay todo un compromiso. Es uno de los pocos partidos que tiene disciplina interna y está fuertemente comprometido con el poder. Usted no creo que tenga mucho tiempo para ver series, pero ¿vió una serie que se llama House of Cards? No, 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 tiene que verla. Tiene que verla. Y fíjese, ¿usted hace cuánto tiempo que es legislador que está en el Congreso? Va a ser, bueno, sí, hace mucho tiempo. Estoy desde el 93, fui dos veces diputado nacional. Veinte años. Fíjese si se no se identifica con el protagonista. No se hace con el... No, no, no. ¿Cómo le decís una cosa así? No, pero es un operador del Congreso inigualable, Frank Underwood. Más allá de lo que le diga a Verco, vea esa serie, senador. Es bárbara para desarrollar la política. Bueno, algún día la veré y conversaremos sobre la serie. Si me acuerdo, se la mando de regalo. Lo que le digo es que fui electo como senador tres veces, no me eligió la legislatura. No, no, obvio, obvio. A Frank tampoco. La primera vez perdí y las dos últimas gané. Senador Pichetto, le agradezco siempre la... No, 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 no. Era Miguel Ángel Pichetto, senador del Frente para la Victoria, uno de los políticos con más oficio, por lo menos parlamentario en la Argentina, y ganando ahora muy claramente la provincia de Río Negro. Y hablando lo que dijo de la Cámpora, va a tener mucho rebote. 8.27 minutos de la mañana.